Si me toca Scorpion de MK11, termina el video. Así de simple. Ok, un Shino y una Tanya. Mmm, un bicho, una Sogasashi y la soña Copa Combat. Ey, no Scarlet. Bueno, algo salió. El bicho y un Lyucan. Un reptil y un Chinook. Ok, y ahora vamos a abrir 4. A ver si tenemos más suerte. Y también igualmente, el Scorpion de MK11 es muy difícil que te toque. Tiene como un 3% que te salga. O sea, tenés que tener mucha suerte.